Soy Annabelle y voy a por ti. ¿Por qué eres tan mala? Porque mi familia me trató fatal y quiero vengarme de todo el mundo y hacerle la vida imposible a todos. Y también porque me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta asustar a los niños y hacerles pasar el peor momento de su vida. Me gusta verles sufrir, llorar y gritar. ¿Estás poseída? Yo no estoy poseída. Bueno, a lo mejor sí. ¿Te gusta el músico? Me gusta mucho Chucky. Es muy guapo y encantadoramente terrorífico. Pero como alguien me lo quite, se las verá conmigo. Pero no me va a superar nunca. Yo voy a ser la muñeca más famosa y que más miedo dé de la historia. ¿Por qué has venido a esta ciudad? Para quedarme aquí a vivir para siempre y también así. Me divierto con todos vosotros. No os esperáis lo que os viene. Preparados. ¿Tienes algo más que decirnos? Sí. Tú. Ven aquí. ¡Ay! Bueno. Una menos. Aquí no ha pasado nada.